Un incendio fuera de control se registró en un ducto marino de una plataforma petrolera en Aguas del Golfo de México, en la sonda de Campeche, la mañana de este viernes 12 junio. El ojo de fuego, por la forma del incendio, se ubicó a 400 metros de la plataforma Cucharly, perteneciente al activo integral de producción Cuma Lupsab de petróleos mexicanos, y está siendo apagado por tres embarcaciones. De acuerdo con versiones de empleados de Pemex que subieron a sus redes sociales, el ojo de fuego fue ocasionado porque una válvula de una línea submarina reventó y provocó que el hidrocarburo fluyera desde el fondo del mar, lo que generó el incendio en la superficie. El incidente ocurrió entre las 4 y 5 horas de este viernes, cerca de la plataforma Cusierra, y amenazó con expandirse a otros complejos petroleros marinos. Busos expertos en control de siniestros bajarán para la reparación y cierre de válvulas. Ubicadas a 78 metros de profundidad, el video que circula en redes sociales fue proporcionado por un trabajador de la plataforma. Hasta las 15 horas de este viernes, Pemex no había emitido ningún comunicado.